hola estoy acá en minecraft y estoy en un video sobre minecraft acá iniciaré el mundo survival la música como siempre de minecraft acá estoy en mi video 2 así se me toca que yo creé que no tengo cama, joder no 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, como saben Me craftearé algo No sé qué craftearme Con arena y con pórvula Me podría craftear un TNT Pero no tengo TNT A ver, ¿qué me crafteo? Una espada de roca Pero no tengo madera Oros TNT Acá madera Tengo cuatro Acá para hacerme dos espadas Uy, sí que me luzco en Minecraft Soy un Minecrafteado Ahora me hago un pico Ya Ya Ya, a ver Dejaré aquí un hueco para... Uy Ya Les voy a poner aquí un hueco Y... No... Tengo pedazos de madera Sí, tengo maderos Así Así Sabe Ay, como un torno No queda pillado No No ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Bien, pero estoy en survival Bien ¡Ja! ¡Araña! Estoy grabando ¡Araña! No puedo No tengo tiempo No tengo tiempo Y además esa araña me mata Acá Creo que ya maté a esa araña Ok, ok, estoy a salvo A lo mejor me hago Una hacha Que bobo soy Que bobo soy A ver Si me hago una hacha No No tengo palos No, eh No Nooo ¿Por qué? Uh Necesito comida Ok, ya Ok, ya A ver Acá tengo Uh, tengo para una cuchera A ver Sí Preciso No 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 fuimos a la piscina No sé por qué Le dije pero No, no No, no No, no Ok, sigo acá Como ven Tengo acá Una cuchera No veo nada Ah, sí Miren, lo tengo Es que no se puede ver ahora Perdón Perdón un poco más Le dije un poco del micro ¿Se escucha bien? Sí No, no No, no No es cierto no hay una roca, no sé qué forma Hago cobali, tengo una antorcha No necesito más palos, porque tengo siete antorchas Bueno, sí necesito más palos Tengo quince antorchas, pero con esa tengo diez y seis A ver, se hace día, se hace día Se hace día, se hace día, sí, tía Voy a esperar A que se queden Que no me explote un creeper en la cara Estoy cerca de un creeper Pues escaparé corriendo Porque soy un chaval A que, mencé A ver Sí, ya, 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 ya Vete Quémate, quémate No, 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 no No, no, no Ah, ah, no, no Zombie, zombie, no No, ah Quémate Quémate Creepers Tengo que correr Tengo que correr Corre, corre, es mi oportunidad Perdieron esos creepers Es mi oportunidad Vamos Raft in table La tengo, la tengo Vamos Casi me mató un creeper De no ser a que tenía pechera De no ser a que tenía armadura No, más tarde Cuando se me vayan acabando los muslitos Comeré cuando se me vayan acabando los muslitos Se me gastó No importa Bueno, buen punto No 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 Y las dead ¿Te ayudó? No 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 Bobo creeper Bobo creeper Estaba comiendo y de uno me hizo explotar Estaba comiendo y de uno me hizo explotar Estaba comiendo y ese creeper de uno De una me explotó en la cara ¿Por qué? Uh, a menos tengo pólvora Y murió ese creeper Él Casi me ve ese creeper Pero todas mis cosas salieron volando Por culpa de ese creeper Por acá fue que salió Una carne Oh, oh Que me vio un creeper ¡Au! Sí, pero me perdió Lo bueno es que me perdió Ok, me pongo Esto Ok Y Voy a buscar Voy a buscar Una aldea Una madera Primero cogeré madera Para hacerme una casa única Muy bonita Muy bonita No quiero Hola calamar Espera, espera, ¿qué? Ya me asusté Si hubiera un árbol más grande Me haría una casa en el árbol Pero ahora no tengo escalera Ok Ok, cogeré más madera No, en serio Estoy 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 mal Estoy maldito ¿Qué me pasa? Ok Ok, no me di cuenta ¿Qué pasó eso? Sí Sigue Dale un poco el micro Perdón Ok No Primero picaré a Carrie What? Ah Espera What? Hola Hey, hola a todos No, mentira Véanse Vegetto 737 Vegetta 777 Vegetta 777 Vegetta 777 Hey, figuras 2 O que es Vegetta 777 Vegetta gamer Vegetta gamer Vegetta gamer 777 Es un gamer Vegetta y así nos escribe gamer Se escribe gamer Se escribe gamer Se escribe gamer Estoy picando maderita A ver cuánta madera tengo 21 y 21 Oh no 21 y 21 Tengo 64 y 42 Qué bueno Qué bueno en serio Acá cojo Pongo Necesito más madera Picando Picando A ver Que está la maderita No me toca Voy a tener Demasiada Maderita Oh sí Soy un gráhat Se que es Putovsky Que es Putovsky Que es Putovsky Putovsky Putovs Putovsky Putovs 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 Putovsky Ah Cayó una sapling Sapling La sapling La sapling Otra sapling Si Si Que es Putovsky A ver Tengo dos Lo he hecho Y me voy Tengo esos dos A ver No Y servirá Para hacerme mi casa Ahora iré en busca De una aldea Que es lo que me falta Vivir en una aldea Ir a una herrería Y Cosas varias Si Pero el problema Es como me hago un bote Dejadme en los comentarios Como se hace un bote Porque Necesito uno Esperen Ok Ya a ver Igual Como se hace un bote Acá lo voy a hacer Bueno Ahí puse mi crafting table Me gasté En maderos Porque Tengo que gastarme En maderos Oter Ok Ya me hice uno No 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 estaba ahí Ok Me gasté ahí Me gasté demasiado Ya trato de acomodarme bien Ya Ya No 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 Así 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 Tengo que comer Comeré Rowbed Joder Joder Pero por qué tendré que comer Si este rowbed Por eso sí que son las cosas Que hacer Todo sobre Minecraft Cultivos Cucucutivos Ok Ya tengo comida Pero lo que me falta es Maderos Los maderos cracks Soy un crack Wuh, 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 wuh Maderos Maderos De la crack De la crack De la crack Ok 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 Lanzo Y me voy Ahí te lo estoy Pa'ca Chao Mira Tengo Un barco De acacia A ver si se pueden romper Pum No Me piño Me piño A ver Lo bueno es que puedes Pasar la noche En un barco No No Es difícil El manejamiento De los barcos Ya regreso Espere Ok Regresé Era simplemente Con un Simple corto Serio Es difícil Manejar Estos barcos Eres Woh, 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 Woh WHAAAT WHAAAAT WHAAAAT Tienen que irse... Mmm... Ok... ¡Sí! ¿Quién es? Sí, ¿por qué? Ya se fueron a Florida. Me persigue un arquero. ¡Come! ¿Qué pasó con mis musulitos? ¡No quiero morir! ¡No! ¡Morí! Mis cositas... ¡No! 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 ¡Morí! ¡No! Ok, cuando mires a los ojos... ¡No! ¡Nos. ¡Nos! ¡Nos. ¡Señó! ¡No! ¡More! ¡Suasında las. ¡Gracias! ¡Qué paso a mires! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dime! ¡Set! ¡Day! ¡Day! Va, va, va ¿What? ¿Por qué te subiste a mi barco? ¡Zombie! ¡Malo! Te subiste a mi barco ¡Malo! ¡Eh! 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 ¡Au! ¡Se tolió! ¡Y mucho! ¡Maniático! ¡Zombie! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira a quien encontraste! ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lingotes de oro! zombie eres muy rico y a mi me encanta la ricaza huesos de esqueleto no sabía que el esqueleto me había dado huesos sean ah 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 mi pólvora mi pechera mi cosa esto y pico se me olvidó ponerme en la pechera por eso es que me mataron muy rápido ay ay estornudé no Oh. 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 What? Wow. Estuvo muy, muy cerca. ¡Ah! Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Esqueleto. Ese esqueleto no mola. No mola. Y eso es la tontería de que los esqueletos los puedes vencer fácil. Que tienen flechas infinitas. Al menos me di una flecha. No sé por qué. No sé en dónde me haré mi casa. Ah, sí, recuerdo. Eh, eh. A ver. Pondré... Dime. Psst. Dime. ¡Ah! ¡Ah! Tengo que irme. ¡Vaya zombie! ¡Vaya zombie! ¡Vaya zombie! No tengo asuntos así, esqueleto. ¡Ah! ¡Me disparas, esqueleto! ¡Me disparas, esqueleto! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Tú! ¡Toma, esqueleto! ¡Por mala gente! ¡Por... por Tryhard! ¡Por... por amigos que era... Esqueleto más... Otra vez este zombie Pero al menos tengo hierro Hierrito Otra vez en mi barco un zombie Ya me han matado como tropecientos mil zombies ¡Ratu! Gracias Se está haciendo de día Sobreviví mi primera noche ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! Ok chicos, acá dejamos el video de hoy Espero que les haya gustado